De la tierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos lindos, cielito lindo, de contrabando De la tierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos lindos, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De tu casa, la mía, cielito lindo, no hay más que un paso Y ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo De tu casa, la mía, cielito lindo, no hay más que un paso Y ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones So, man, that's all, boys I dedicate this song to all my buddies In company, 471st quarter master truck regimen It's a Spanish song called, Cuesta Baja Si arrastré por los caminos La vergüenza de haber sido El coraje de querer Si aquella boca mentía El amor que me ofrecía Por aquellos ojos brujos Siempre habría dado mucho más Ahora triste en la pendiente Solitario y avencido Yo me quiero confesar Si aquella boca mentía El amor que me ofrecía Por aquellos ojos brujos Siempre habría dado mucho más Era Para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía Que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo en mis rodadas Las ilusiones pasadas Ya no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá That's all, boys I dedicate this song Same to my folks In Tucson, Arizona The sunshine state Adios